Muy bien, último bloque de Objetivo Universidad y ahora es momento de hablar de la grave crisis que están atravesando los centros, las casas de los estudiantes que son del interior y que vienen aquí a estudiar a La Plata, una ciudad universitaria de excelencia. Fue noticia que el centro de Chubut cerró sus puertas y para eso hoy nos acompañan Jerónimo del Real que es vicepresidente del centro de Chubut y Lucía Mayorga también de Chubut. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, acá andamos. Bien, acá atravesando. Cuéntenos un poquito cómo venían viviendo la situación y bueno, la decisión final. Bueno, la situación se viene arrastrando desde el principio de año. Nosotros, bueno, desde hace 15 años teníamos un subsidio que nos lo daba la legislatura de la provincia, algo que firmaban todos los diputados, los 27, 28 diputados provinciales que tenemos en la legislatura. Este año, con toda la crisis que se está viviendo en la provincia, se decidió recortar ese subsidio, esa ayuda que teníamos, que no era muy alta. Este año se nos había prometido que nos iban a dar 25 mil pesos mensuales que cubrían solamente, bueno, el alquiler de la sede social y los servicios. No un monto que era muy grande y que daba pie a hacer otros gastos, sino que lo mínimo e indispensable para que el centro funcione. Eso, bueno, la decisión fue recortarlo. Y bueno, situaciones que no pudimos afrontar solos, gestiones que veníamos hablando con los diputados nacionales, con los senadores, con gente del gobierno provincial. ¿Y qué les decía? Que nos podían ayudar, que, bueno, era una lástima que se nos recortara ese subsidio, pero que la provincia no estaba como para poder pagar ese monto mensual. La verdad es que, bueno, algunos sí nos habían prometido gestiones y ayuda económica, por eso también decidimos quedarnos, pero esas gestiones y esa respuesta nunca fueron favorables. Entonces creímos en promesas que nunca se cumplió. Y bueno, ahora tuvimos que mudar todo, salir de esa sede social que está ubicada en Plaza Rocha. Muy linda además. Sí, además el mural hace un año, no tiene ni un año ese mural. En octubre lo pintó. En octubre del año pasado lo habíamos pintado. Y bueno, las cosas se repartieron entre otras dos casas, que es la casa de La Pampa y la casa de Santa Cruz. Así que súper agradecí con los chicos y las chicas que, bueno, abrieron sus puertas. Seguro. Y vos nos contabas un poco, Jerónimo, que se empezaron a acumular las deudas. ¿Cuánta plata ya deben hasta el momento, debían o cómo van a afrontar esa situación? Y es un monto grande. Son tres meses, un mes por rescindir el contrato y servicios. Va más de los 100.000 pesos. Más de 100.000 pesos de deuda tiene el centro de Chubut. Con una inmobiliaria, con los dueños. Con lo que sabemos lo que es alquilar con un inmobiliario. Exactamente. Además en el contrato aparece cuatro chicos, estudiantes. En ningún momento aparece la provincia. Entonces, si ocurre algo, en eso estamos implicados nosotros, estudiantes de 22, 25 años. Esperemos poder afrontar y seguir gestionando, por lo menos para que se salde esa deuda lo antes posible. Y que, bueno, no haya mayores inconvenientes. Sí, por lo menos saldar la deuda y ver de cara adelante si se puede volver a abrir el centro en otro lugar. Pero, bueno, ¿tienen pensados realizar alguna actividad cultural, algo para juntar fondos? Estamos como también en la deriva todavía, a ver qué podemos hacer. La idea es, obviamente, realizar alguna que otra rifa, algún evento en otros espacios. Pero la verdad es que nos dedicamos este fin de semana a mudar, a poder ubicar todos los elementos. Y, bueno, seguir gestionando, que además nos cuesta un montón porque todo nos queda lejos. Todos, el gobernador, los ministros, están en Chubut, están a 1.500 kilómetros. Entonces, todo por teléfono es bastante complicado. Hay chicos, algunos, allá en Chubut todavía. Y esperemos que nos pueda recibir alguien como para tener alguna respuesta. Bien. La Casa de Chubut no es la única que afronta varias crisis que ya vienen desde hace varios meses. Todos los centros que se encuentran en La Plata, en nuestra ciudad, vienen también viviendo muchas crisis, sobre todo en la parte de edilicia, porque, como veníamos hablando del sector fruto y artícola con los productores regionales, bueno, el sector estudiantil también tiene que rebuscárselas para ver cómo viven en lo que es el alojamiento, las comidas, el transporte, porque todo aumenta. Si les parece, vamos a ver un informe sobre la Casa de Bahía Blanca. Bueno, contanos cuál es el estado que tiene el edificio del Centro de Estudiantes de Bahía Blanca. Mirá, acá en el centro actualmente se nos está cayendo el techo. Literalmente, bueno, van a poder ver las imágenes, digamos, del centro, lo cual también se nos está haciendo muy difícil poder repararlos, porque no tenemos ni la plata ni los materiales. Vinieron dos arquitectos, uno hace dos años, otro este año, y vinieron albañiles también a ver cómo nos podían ayudar. Nos pasaron algunos presupuestos, lo que nos saldría, digamos... ¿Y ustedes no tienen la plata para pagarlo? No, no, no tenemos la plata. Inclusive, desde que nos pasaron el presupuesto, pasó hace dos meses, y no lo pudimos arreglar, digamos, no tenemos la plata para arreglarlo. ¿Ustedes cuentan con alguna ayuda del municipio de Bahía Blanca o solamente con lo que ustedes pueden recaudar? No, no contamos, digamos, con ayuda ni del municipio, ni de Bahía Blanca, ni de acá. O sea, es con lo que ganamos nosotros cada fiesta que hacemos acá en el centro. Con cosas que vendemos, hacemos pizzas, empanadas, rifas. Ahora vamos a hacer una rifa para juntar plata, pero nunca, nunca recibimos ayuda. Y el edificio tiene más de 30 años. Que estamos nosotros acá, estamos desde 1980, que él empezó como centro de estudiantes, digamos, de Bahía. Así que imaginate, tiene un montón de historia. Acá adentro somos ahora 32 personas. Y yo creo que también que es un lugar económico, porque ninguno de los que estamos acá, de los chicos, ninguno puede pagar un alquiler. Vi que había un montón para ser en este centro y como que también eso nos une a todos, de activar como grupo, de conocernos, porque ahora, digamos, aparte de tener nuestra familia en Bahía, tenemos una familia acá, como para juntarnos entre nosotros, de salir adelante juntos, que es eso lo que importa, digamos. Muy bien, esas son las condiciones en las que viven los jóvenes aquí en La Plata, los jóvenes que vienen a estudiar, que son del interior y que no tienen la posibilidad, desde ya el primer año, acceder, ya sea a una casa, porque tienen una familia, un hermano más grande, o venir con algún amigo y meterse de lleno en un alquiler. Si van a esas casas, es precisamente porque no pueden afrontar otras condiciones mejores. Y esas, realmente, esas imágenes que vimos son terribles, así está la mayoría de los centros de la provincia. Chicos, una reflexión, Lucía, ¿qué te deja esto? ¿Qué te deja el cierre del Kuch? La verdad, yo me acerqué el año pasado, así de lleno al Kuch, cuando fueron las donaciones para Comodoro, y me gustó mucho la movida que tenía el centro de colaborar entre todos los estudiantes que están lejos y juntarse en algún lugar que sea, que estemos todos más o menos en la misma. Eso te iba a decir. Estar lejos de, estamos a 1.400 kilómetros más o menos todos, y me metí y quedé como prosecretaria, y la verdad que todo el año pasado estuvo re lindo, que hicimos muchas actividades, pintamos el mural, y este año veíamos que no se podía solucionar lo del subsidio, y ya habíamos como empezado a tomar la decisión en abril, de cerrar, pero como que no queríamos hacerlo porque, nada, es triste. Seguro, seguro. ¿Se animan un mensaje a la cámara? ¿A quienes tienen que darles algunas ayudas por parte, ya sea de la provincia? Sí, obviamente, bueno, como decía Lu, es nuestra familia la que quedó ahí, nuestra segunda casa, nuestra primera muchas veces. La verdad es que es súper triste, es un centro que tiene 40 años, que el año que viene va a cumplir 40 años, y cerró como cerró en el 2001. Así que esperemos que esto se pueda solucionar lo antes posible, poder volver en poco tiempo con la buena noticia de que se pagó la deuda, y que también hay una casa para el Cuch. Nosotros en nuestras redes sociales estamos activos, vamos a seguir activos, y obviamente pidiendo un comodato para el Cuch, que es ese convenio que venimos mencionando en todas las entrevistas y redes, que es el convenio entre Provincia de Buenos Aires y Chud. Así que esperemos que los gobernadores tengan, bueno, ganas de que los chudenses no nos quedemos sin nuestro pedacito de la provincia acá, en la ciudad de Las Diagonales, y bueno, somos más de 2.500 chudenses acá, somos un montón, queremos seguir luchando, conquistando derechos. Gracias chicos por venir. Gracias.